La Corporación de Padres y Amigos de Personas con Capacidades Diferentes se formó en el 2015, gracias al apoyo del exgobernador de Talca, Oscar Vega, cuyo fin era atender a jóvenes con alguna discapacidad que cuando egresaran de sus colegios no se quedaran en sus casas, sino que tuvieran alguna actividad que ayudara a su desarrollo. La agrupación, después de tanto esperar, consiguió por medio de la municipalidad un recinto donde funcionar y atender a estas personas, el que está ubicado en el sector Independencia, en 3 Poniente, 2 y Media Sur A. En este momento tenemos 15 jóvenes, de 27 hacia arriba, porque esta institución está enfocada a los jóvenes una vez que salen de la etapa escolar, digamos, de las escuelas especiales, porque es ahí donde hay un vacío legal, no hay nada para ellos, no hay ningún lugar donde ellos puedan tener una continuidad, digamos, de lo que se ha aprendido, estar con sus pares, pasarlos bien. Una vez que salen del colegio, quedan en su casa. La señora Mónica explicó que el pasado 9 de agosto se comenzó a trabajar con los jóvenes mediante profesionales. Además participarán del taller de hipoterapia del municipio y un invernadero. Contó que han sido 18 años de lucha por alcanzar la corporación, por recibir apoyo y que esta problemática sea visible e interesante frente al gobierno y la sociedad. Son los apoderados quienes costean las gestiones de la entidad, por lo que mañana realizarán una colecta con el objeto de solventar gastos de funcionamiento, como gastos de servicios básicos, de profesionales, material de trabajo y equipamiento. Tenemos la colecta. Y esta colecta, nuevamente pedirle a la ciudadanía talquina, que sabemos que es muy generosa, y que nos apoyen, porque nosotros no tenemos apoyo de gobierno, digamos. Entonces es muy difícil. Y yo a veces me hago esta pregunta y lo comentamos con la mamá. Por ejemplo, esta generación, digamos, porque acá hay jóvenes de 27, 50, 56, 60 años, nos preguntamos papás adultos mayores. Un joven con una discapacidad física e intelectual, luego adulto mayor. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuánto nos vamos a venir a preocupar? Cuando de repente haya una desgracia que papá y mamá se aburrió y... O papá y mamá no estén, que esa es la pregunta que nos hacemos todos los días. Según los apoderados falta apoyo, sobre todo para insertarlos en el mundo laboral, porque es más complejo. La señora Mónica se refirió a la inclusión que desarrolla el gobierno. A su juicio, la ley de inclusión laboral está al debe con los jóvenes con discapacidad. Por otro lado, como madre, ha sido una labor difícil, no solo por los cuidados que necesita su hija, sino también por la poca ayuda que recibe por parte de los entes públicos y la sociedad. Tengo que ser honesta. Triste, difícil, porque primero hay que concientizar la familia que cuesta. Las familias son muy pocas las que apoyan, en el sentido de... de tú, la mamá, el por qué esto, siempre es la mamá, la mamá. Y no, y se cuesta a veces la familia en el mundo exterior cuesta mucho más. Las miradas, te invitan a una fiesta, oye, pero no vengas con tu hijo. Entonces, son realidades tristes, pero lo son. Y la ciudadanía no lo sabe. El llamado es a todos los talquinos que entreguen un granito de arena este martes 10 de septiembre en la colecta de la Corporación de Padres y Amigos de Personas con Capacidades Diferentes y así poder mejorar la calidad de vida de estos 15 jóvenes.